Quédate con ATV Noticias Nuestros niños en este periodo de cuarentena no tendrán su desayuno escolar Queremos ayudar a las familias a compensar la falta de ese desayuno tan importante para la salud de nuestros pequeños Bono Familia, un bono para las familias bolivianas que más lo necesitan El bono es de 500 bolivianos por cada hijo que vaya a primaria en escuelas fiscales Y busca ayudar a las familias con menos recursos durante esta cuarentena ATV, en cumplimiento a la resolución 164 Quebrado 2020 De la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes Con resfrío ¿Por qué no tomas un Mentisam Plus cargado de vitamina C? Mentisam Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador Mentisam Plus es un producto de droguería Inti Con salud, todo es posible La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien Si los síntomas persisten, consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud Aunque todo parece estar detenido, la vida continúa Por eso, nosotros seguimos y con más fuerza Para que juntos salgamos adelante Quédate con ATV Noticias AtV Noticias AtV Noticias AtV Noticias